...el lanzamiento del tiro libre fue solamente dos veces a la línea independiente. ¡Triple! ¡Triple! ¡Doble! ...la mueve independiente, va para adentro Rojas, se quedó incómodo, Solito, Ricardo Fernández, va a probar para tres triples. Rojas que la saca, la va a recuperar Ricardo Fernández, va Ricardo, va a probar de muy lejos, va Ricardo. ¡Ah, bueno! Reverso para Cosolito, buena finta de López, Eurostep, reverso para Fernández, un golazo. Ingrata para aquí, para allá, reverso para Cosolito, pase extra y Fer... Uno de uno. Ingrata con Cajal, Cajal que va a cerrar, revierte con Fernández, más afuera, adentro. El bote de Maretto, la roba muy bien Cajal, la experiencia. Y solo Ricardo Fernández va de tres triples. Mueve la pelota, independiente Fernández, convierte. ...el bote incluido, va Solorzano, Fernández va, Ricky, doble. Apenas, Mateo Beyer y ahora la marca lo suelta, Beyer a Fernández, se anima a Fernández, cambio de mano, a Mago muy bien y vale el doble. Le des más, la tiene Fernández, con la marca de Cupuluti, va hasta abajo el cuatro, Fernández, arriba doble. Un ataque de... ...el negro Torrezi, ahí va con la... Solorzano, te van a robar Solorzano, pero mirá, la encontró Ricardo Fernández, golazo de Ricky, doble. Fernández, pide la cortina a Espinosa, cae Espinosa, no recibe, va ante García, va Ricardo Fernández, va, 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 Ricardo Fernández, doble. Ingrata que sigue luchando, pelota para Ricardo que va a tener que tirar. Va Fernández, tiro incómodo, golazo de Ricky. Golaz. De López para Fernández, sigue Ricardo, busca el tiro y doble. Ingrata, ingrata para Ricardo Fernández, lo espera Alejo Montes, va Ricardo Fernández, ah, qué lindo doble de Ricky, eh. Lindo, lindo, lindo. Uno, se la juegan para Ricardo Fernández, uno de los goleadores, ay, tiro incómodísimo, pero vale, vale. ¿Sabés qué pisó más? Cajal, la va a jugar adentro para Ricardo Fernández, lo espera, ahí va Ricardo, tiro incómodo, golazo de Ricky, eh, con falta. La pide Ricardo Fernández en la zona pintada, se bajó el uno contra uno, va, buen movimiento de Ricardo. El capitán de Independiente la va a colgar para Ricardo Fernández, que la va a jugar a Cabrera, bien defendido, pero muy bien, sí. Creo que ayuda mucho al equipo visitante. Va Fernández, buen movimiento de Ricardo, tremendo doble de Ricky. La otra la tiene Independiente, Fernández, media vuelta de Fernández, repuso, Independiente, Fernández se quiere postear, sigue Fernández, media vuelta, el tiro con Tabler, no lo de Independiente. Ricky Fernández con la marca de Cumuluti, la abrieron la puerta, le dijeron, pase usted Jonathan. Y ahí falta. Tiene Cajala, va a jugar para Ricardo, ahí va Ricky, ante Rodríguez Zupi, que se le postean todo Rodríguez Zupi, va el ganchito, doble, fácil, doble. Sale para Ricardo Fernández, que se pone de espalda, que lo quiere llevar a García para adentro. Va Ricardo Fernández, golazo, qué lindo doble. Desinteligencia que le costó dos puntos a Independiente. Fernández, la marca de Schoepleer, lo quiere llevar a la zona pintada, cortaba a Cosolito, sin embargo Fernández. Ahí va Juan, lo dejó solo Ricardo, qué lindo, golazo, qué golazo. Fernández para Cajal, sigue Cajal, qué buen pase de Cajal para Fernández. Rebote de López, mira lo dejó solo Fernández, va Ricky, doble, doble de Ríos. Ahí va Rojas, en cara Rojas, le cierra la línea, mira Solito, bien, linda, lindo. Cosolito va para adentro, se le escapa la pelota a Cosolito, lo dejaron solo Fernández, sí señor, doble, doble. Cajal, cortina de Ingrata arriba, va, pelota para Ficardo, qué golazo, Ricardo Fernández. Se va a levantar la pelota solo, ah, López, López, eh. Bueno, le digo, la pelota de Cajal va para Ricardo Fernández, Ricardo Fernández que se postea. Se va a lanzar, tiro incómodo, va, y con suspenso. Va el Tucumano Solor, se le acaba el tiempo, saca para Ficardo Fernández y el doble. Y le da para Fernández, Fernández que pide su primera penetración, la pelea luchada ahí, va Fernández, Solito y doble, doble. Nadie tira, va Cajal, va para adentro, Solito Ricardo Fernández, golazo, lindo, doble, bien movida la pelota. Ahí para postearse, para buscar. Y ahora el doble para Independiente. Tema, Cajal, solo, Ricardo Fernández, se duerme la defensa. Busca Ricardo Fernández, va Ricky para adentro, va Ricardo Fernández para adentro, tiro incómodo. No me pregunte cómo tiró. ¿Qué pasó? Ah, la pasó mal González. Y se viene Ricardo Fernández. Golazo de Ricardo Fernández. Un minuto exacto para que termine. Fernández. Va, cae. Ahí va, ay Dios. Cajal, no hagas eso. Víctor Fernández, frente a Arancibia. Fernández, bracito de más, descarga para Espinoza, que la entierra. Va para adentro, pelota para Ricardo Fernández, amaga. Pisa para adentro, solito, ingrata para tres, triple. Bien, ahí está solo Ricky Fernández. Va para adentro, Ricardo descargó solo para Cajal. La prueba, el capitán para tres, sí. Y va a jugar, que lo quiere llevar, Ábalos. Ahí va Fernández, va Fernández. Solito, Jeremías le dé más. Y sí. Pelota incómoda para Ricardo Fernández, que le dobla la marca. Pelota difícil para Solórzano, Solórzano, doble. El partido, llega al tiempo. El partido, no hace el partido. Aminero para chicar, falló el triple. Rebote de Ricardo. Adentro la pide Luchy, va para tres, nada. Buso, Buso que va a probar para tres. De larga distancia, rebote de Ricky Fernández. La tiene Guaita, va a probar Guaita para tres, se quedó corto. Y el rebote de Ricky Fernández. Al lado, deshago, mirá, Montes de tres. No, apurado. Lo mira. La Tavia que sale de la cortina, que se levanta con un hermoso. Ahí viene Simondi, va de tres, no convierte. Rebote de Fernández. No, se planta de dos, va, se quedó muy corto. Va Ricardo Fernández, doble. Va Solórzano para tres, no puede ser. Mirá, ah, Ricardo Fernández. Recibió Cajal, está abierto, solo va Víctor para tres. Rebote de Fernández, doble independiente. Independiente, vamos a ver si la concreta. El tiro de López, rebote de Ricky Fernández. Ahí la tiene. Para Ledesma, va de tres, Ledesma va de tres, no. El rebote de Baruero, la gana Ricky Fernández. Doble de Ricardo, mucho, pero mucho. Gracias por ver el video.